bueno buenos buenos días buenas tardes amigos donde quiere que se encuentren este es el primer vídeo que les hago hablándoles ok este es el primer vídeo que les hago hablándoles ya le ya tengo muchos vídeos en mi canal bueno no muchos verdad apenas estoy empezando pero tengo algunos algunos vídeos de importancia desde mi trabajo de lo que hago yo me dedico a cortar árboles a la mayoría de canales que yo sigo son de land service entonces si he visto algunos que cortan árboles tal vez no se dedican a eso al 100% pero pues sale uno que es un trabajo ahí que se puede hacer verdad y claro o sea es un dinero extra y por supuesto si uno tiene la capacidad de hacerlo se puede hacer este mi nombre es luis luis triclaimer es mi el nombre de mi canal y este la idea es compartir mi experiencia aprender hay muchos errores que uno comete en el trabajo y youtube es una herramienta importante donde yo he aprendido mucho técnicas como hacer cierto tipo de trabajos difíciles y este porque en este en esta en esta industria es uno de los trabajos más peligrosos que existen yo he tenido experiencias y personas cercanas que tengo muchos amigos que se dedican a esto que me han contado cosas que han sucedido en este trabajo ok tengo mi agüita y pues vamos a hablar un poco vamos a tener la garganta seca así que vamos a darle primeramente el vídeo de lo que yo quiero es cómo empezar un negocio de triservice ok hay ciertos apuntes que yo hice aquí para para dar una información completa yo sé que no va a ser una información esto exactamente tienes que hacer pero puede ser una guía no para alguien que quiere empezar en esto y lo principalmente que yo les voy a decir amigos para empezar en este negocio ya lo mencioné antes que es uno de los negocios más peligrosos que pueden haber y lo más importante es tener experiencia ok si no tienes experiencia en esto y te salen árboles por favor consiguete a alguien con la experiencia y págale para que te lo haga puedes contratarte un climber o sea no puedes pagarle el día puedes pagarle por hora si tú si tú tienes a alguien conocido que se dedica a eso puedes agarrar puedes tratar de hacer negocio con él no hazme el trabajo y este y pues sacas tu parte y entonces este es difícil encontrar climbers es muy difícil encontrar a alguien que no le tema las alturas es muy difícil alguien encontrar con experiencia a alguien que esté dispuesto a trabajar para alguien más a menos de que esté muy muy bien pagado porque subirse a los árboles no es nada fácil porque te digo de las experiencias yo hace muchos años cuando yo empecé con un negocio yo tuve un cliente bueno no fue mi cliente de hecho yo fui a darle estimado y no me dio el trabajo el señor pasó no sé si como un mes en el hospital era gringo pues él me imagino yo que pues tenía su seguro no este tal vez no gastó nada pero el señor cortando unos árboles se cortó la pierna me enseñó fotos o sea eso en una cortada grandísima ancha y este y se le veía horrible o sea en las fotos que él me tomó y luego a mí me contrató para según para mí habló para que yo le diera un estimado para él terminar el trabajo que él estaba haciendo y resulta que pues yo le cobré baratísimo porque yo sé que lo cubre barato porque yo empezaba en esto cuando empiezas tú hay muchos errores que cometes pero eso es otro tema yo le cobré baratísimo al señor no me acuerdo si eran como cinco o seis árboles que yo le iba a cortar eran pequeños no eran tan grandes caían de un solo y yo le cobré como 500 dólares creo más o menos sólo por darles una idea y y pues no me lo dio o sea se le hizo caro para él fue más fácil creo yo pasar un mes en el hospital y tener esa cicatriz grande en su en su en su pierna luego también el año pasado hubo un como un pequeño desastre aquí en donde yo vivo y este y pues muchos árboles se cayeron y uno de mis de mis amigos me contó que que pues él trabaja para otra compañía verdad fue y este su jefe le contó de que el dueño estaba en el hospital que se cayó el árbol sobre la casa y estaba como sobre el techo y según lo que él me dijo fue que el señor lo quiso cortar y el árbol le cayó encima entonces el señor tenía fracturas en las costillas fracturas en la cadera o sea no quieren imaginarme qué grande estaba ese árbol para que le haya hecho ese daño entonces si no tienes la experiencia para manejar un solo por favor tienes que educarte tienes que tienes que contratar a alguien que te lo haga este trabajo es completamente hay gente que ha perdido la vida aquí entonces es un trabajo muy muy difícil entonces la primera para empezar un negocio de tres service tienes que tener experiencia por lo antes dicho este si ya tienes experiencia si ya tienes experiencia y trabajas para alguien más lo que te aconsejo que tienes que hacer es es empezar a comprar tu herramienta que necesitas para empezar un tres service muchos de los dompes de los que hay aquí en la ciudad tienen tractores este que que ellos usan para trabajar no entonces lo que tú haces y me imagino que los yarderos o personas que están familiarizadas con eso saben de lo que hago de que los tractores si tienes una utility trailer ellos te le pones una cadena a las ramas y éste la jalan entonces lo que necesitas una heavy duty trailer porque necesitas una heavy duty trailer necesitas una heavy duty trailer porque le puedes poner peso de todo el peso que quieras y no se te bajar no se te va no se te va no se te va a quedar en el camino no 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 si me entiendes necesitas una heavy duty trailer otra cosa que después de cortar la rama y llenarlas en la trailer este es un consejo extra tapa la basura tapa existen carpetas un montón de cosas a mí me paró la policía cuando yo empecé de hecho cuando yo empecé me paró la policía porque lleva tirando basura por el frío iba tirando hojas era el tiempo de otoño y había había caído muchas hojas y nosotros según que entre las ramas y metíamos las hojas y las amarramos en una trailer pero no 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 funcionó muy bien entonces lleva por el frío iba dejando todas las hojas entonces me paró el policía y me puso ticket entonces tienes que ser disciplinado para trabajar tienes que hacer tus cosas bien hechas y pues por eso necesitas una heavy duty trailer también necesitas una heavy duty truck así es de 8 diésel de 2 500 para arriba o f 250 para arriba la que te guste el tema de las trucas es algo independiente verdad y y necesitas pues los chenzo no los chenzo necesitas uno grande dos pequeños los aros lazos todas las herramientas que necesitas para cortar un árbol este yo empecé con una empecé con una chevy 97 v8 gas la mejor troca que he tenido o sea yo no esperaba que esa troca nos dio muchísimo dinero y le poníamos una gusnick de 20 pies una trailer gusnick utility gusnick de 20 pies o sea no era de dump y así fue con esa trailer nosotros conseguimos los mejores reviews en facebook y los mejores reviews en google y pues ya tenemos cinco años con la compañía y pues ya tenemos cinco años con la compañía y hemos ido mejorando paso a paso por eso siempre vas a necesitar algo más siempre vas a necesitar algo más y depende de ti no de lo que es para para ti sea más fácil el tumbar un árbol así vas a ir necesitando cosas que tú digas perdón que tú digas así necesito esto entonces amigos este pues eso es lo más importante no para empezar un triservis la experiencia el equipo que no te vaya a dejar tirado algo que sea resistente y con eso puedes salir adelante puedes empezar este si ya tienes tus negocios puedes o y te sale en triservis este puedes empezar así tu negocio puedes anunciarte en facebook ahora con el marketplace es una muy buena herramienta para anunciarte localmente lastimosamente facebook está bloqueando todos los vídeos eso porque no son porque porque pues no es para business sino que es como para personas que quieren vender cosas entonces este tipo de video pero pero mientras no te los bloques te puedes te puedes seguir anunciando ok entonces amigos este eso es lo que más necesitas para empezar un triservis el equipo y la experiencia que es lo más importante Hay muchas, muchas anécdotas Que voy a contar en el futuro Que yo he tenido Y que Y que me han pasado Para agarrar Experiencia en este negocio Muy bien, entonces Dejamos el video ahí Cualquier duda en los comentarios Estoy empezando Mi canal de YouTube La idea es compartir experiencias Si algo te ha pasado a ti, cuéntamelo Platícamelo Lo podemos platicar aquí, lo podemos discutir Son experiencias que Nos van pasando Y depende de tu mente, de como las agarres Para crecer Para que a ti te sirva En los peores momentos Es donde podemos sacar lo mejor de nosotros Un saludo amigos, hasta donde quiera que estén Y Por favor, gracias por el apoyo Y a darle Que si hay trabajo hay que darle Muchas gracias Gracias